Viene la muerte luciendo Mil llamativos colores Ven dame un beso pelona Que ando huérfana de amores El mundo es una arenita Y el sol es otra chispita Y a mí me encuentran tomando Con la muerte en las cantinas No le temo a la muerte Más le temo a la vida No cuesta morirse Cuando al alma enterida Dicen que van a asustarme Llevándome a tu presencia Si estás durmiendo conmigo Es natural si despiertas Se va la muerte cantando Por entre las nopaleras ¿En qué quedamos pelona? ¿Me llevas o no me llevas? Dicen que van a asustarme Llevándome a tu presencia Si estás durmiendo conmigo Es natural si despiertas Es natural si despiertas Se va la muerte cantando Por entre las nopaleras ¿En qué quedamos pelona? ¿Me llevas o no me llevas? ¿Me llevas o no me llevas?